En julio de 1963, hace 50 años, se fundó el Grupo Praxis, un movimiento que revolucionó las artes plásticas nicaragüenses y tuvo una gran incidencia en varias generaciones de artistas. Dana Evilches conversó con algunos de sus fundadores e integrantes y nos cuenta la historia de Praxis. A principios de los años 60, el mundo se estremecía en una ola de cambios. El Frente Sandinista apenas nacía. En Managua, una nueva generación de artistas ansiaba romper el esquema. Estaba en su apogeo el somocismo y entonces de todo lo que se hablaba aquí, la gente más informada, los intelectuales, era de la revolución. En julio de 1963, los pintores César Izquierdo, Alejandro Arostegui y el escritor Amaru Barahona fundan el Grupo Praxis. En un momento que hay mucha agitación intelectual, no solo en Nicaragua, en la década del 60 y la gente es famosa en todo el mundo, ¿no? Porque hay una revolución intelectual, revolución de la juventud. La realidad nacional era cada vez más difícil. La dictadura se recrudecía y la pobreza marginaba a grandes sectores de la población. Comenzamos a ver las casas en mal estado, las casas de adobe, comenzamos a ver los pavimentos quebrados, las suciedades. Pero lo que más, en lo particular a mí, lo que más me impactó y que después tuvo mucha influencia también fue el basurero de Acahualinka, que estaba en una posición geográfica de las más bellas de Managua, ¿no? Con el agua encima y ahí lo que se reflejaba era el basurero, las quemas, los pilotes, ya lo que sabemos todos, ¿no? Y además las casitas, que me impresionó mucho porque era como una tribu hecha como casitas como para enano, así de cartones. En agosto de 1963, los pintores Leóncio Sáenz, Genaro Lugo, Arnoldo Guillén, Orlando Sobalbarro, Luis Urbina y Leonel Vanega se unen al movimiento. Comenzamos a contactar a los pintores que nos parecían más excelentes, que estaban más claros en sus conceptos pictóricos. El espíritu renovador de Praxis atrajo también a escritores como Fernando Gordillo, Francisco de Asís Fernández y Michel Naslis. En lo social político surge en el contexto de la dictadura somocista y en el contexto artístico era una época privilegiada. Estaba la escuela de bellas artes, donde había enseñado el maestro Peñalba, estaba el maestro Sarabia, estaba la prensa literaria, que con Pablo Antonio Cuadra, y estaba la cafetería La India, que era punto de reunión de pintores, escritores, periodistas también. Entonces había como una efervescencia artística. La galería Praxis no se parecía a ninguna otra y el arte que se exhibía era radicalmente nuevo. Era de coger cualquier elemento y utilizarlo. Y tenía, se le daba más importancia al impacto visual que tuviera que al manejo académico que podría tener. Eso era considerado un pecado, no ser académico. La pintura de Praxis cubría estilos muy diferentes. Leóncio Saenz se inspiraba en las figuras precolombinas. Lionel Banegas y Orlando Sobalbarro favorecían lo abstracto. Y Alejandro Arostegui, el arte matérico y las texturas. Coincidimos en un tenebrismo en cuanto al colorido, ¿no? Por lo menos en los primeros comienzos y todo eso, en darle más importancia a los colores tierra, ¿no? Para representar la realidad nicaragüense, ¿no? Había una denuncia social en cuanto al desperdicio, en cuanto a los desechos, a la contaminación del lago. Se pintaban, por ejemplo, animales muertos. Se llevó a poner en una tela, pues yo llegué a poner en una tela un cuero de gato aplastado en la calle con los dientes y las garras, pero ya seco, ¿no? Que se llamaba el gato muerto, ¿no? Esa era una manera de presentar las cosas extremas de lo que se podía ver en una calle y lo que era la miseria también y el descuido. Leóncio Sáenz, por ejemplo, que era un gran dibujante, un dibujante muy fino, muy original, abstracto y todo, de repente se puso a hacer collage también con aceróleo con huesos y usando también hasta asfalto, se usaban para el negro, y mezclas de cemento con arena. En Praxis no solo se exponía arte inspirado en la realidad. También organizábamos foros sobre diferentes temas políticos, sociales, éticos, y había discusiones muy interesantes a raíz de esos foros. La Galería Praxis también introdujo unos ciclos culturales en los cuales invitábamos a personalidades, en la psiquiatría, de la religión, y ahí se armaban discusiones, intercambios. El arquitecto Silvio Solís estudiaba en la Escuela de Bellas Artes. Como joven pintor, siguió de cerca los pasos de Praxis. Nos mirábamos con cierto interés, ¿verdad? Con una visión distinta del arte. Ellos recurrieron a los basureros, a Cahualinca, a las huellas indígenas. El pintor Roger Pérez de la Rocha ingresó a Praxis en 1972. Ya Praxis, que venía al inicio de los 60 y pico, me integro al grupo Praxis. En este otro periodo de Praxis nos dedicamos a hacer una galería que quedaba por el antiguo Parque Bolívar. Y siempre con el mismo espíritu que tenía Praxis, que prácticamente era una actitud de intelectuales, artistas, que reflexionábamos y nos cuestionábamos, ¿verdad? Sobre qué hacer acerca de la realidad que estábamos viviendo. La dictadura de la niña recrudeciéndose cada vez más en la represión. Muertes de estudiantes, muertes de guerrilleros, los profesores eran reprimidos. Y nosotros como artistas nos planteábamos eso. El grupo también recibió críticas, sobre todo de pintores e intelectuales del mismo periodo, que los tachaban de elitistas y excluyentes. La presión que hacían los otros pintores, que los veían como elitistas porque no queríamos hacerlos participar a ellos. Sí participaban los que considerábamos que tenían valores, ¿no? Pero no a todo mundo, ¿no? Eso es lo que no existe ahora, que no hay una persona que diga, no, tienen miedo. Se necesita mucho valor para hacer eso porque significa crearte enemigo. Yo creo que en el fondo de esas críticas que se hicieron y se siguen haciendo, por ejemplo, para cierto tipo de poesía, en el fondo de eso está la idea de que el gusto estético es privilegio de una determinada clase. Y el gusto por la belleza no es privilegio de una clase. Se ha convertido por un sistema social injusto, se ha convertido en privilegio de determinado grupo, pero eso es precisamente lo que hay que romper y hay que romperlo con arte de calidad. A pesar de la acusación de elitismo, Praxis intentó acercarse a diferentes grupos de la población. Recuerdo que hicimos en conjunto con los pintores poesía en murales, en murales en papel o en materiales que ellos usaban y los presentábamos en los parques de manera que fuera accesible a la gente. El grupo era una referencia a nivel internacional y atrajo a grandes figuras del arte. Tuvimos la suerte, dio todos los latinoamericanos de tener a José Gómez Cicre. Un cubano muy culto, muy conocedor de la pintura, fue el que hizo la primera exhibición de Picasso en América, en Havana, en el 47 creo. Y era un gran conocedor, él salió de Cuba y después tuvo ese empleo en la Unión Panamericana de Washington y él le escribía un boletín de las artes visuales de América, donde aparecían los eventos importantes según los países. Y él vino a Nicaragua y se quedó asustado cuando vio la pintura que se hacía en Nicaragua. Me acuerdo que Gómez Cicre quería conocer la ciudad, entonces se fue desde la escuela de las artes hasta Pará y se fue a pie. Entonces mira, un hombre chele, pelón, de unos cincuenta y pico de años, gordo, de caminar cansado, y una chorrera de chavalos que iban detrás de él. Esa parte a mí me gustó porque nunca he visto que era una persona desconocida y solo porque se decía que era un experto en arte, entonces todo el mundo corrió detrás de él a ver qué lo que iba a decir. Los caminos paralelos de Praxis y el Frente Sandinista se cruzaban simbólicamente. Yo creo que más bien Praxis comenzó con su propio pensamiento ético, artístico, político, que muy pronto comenzó a haber convergencias con el planteamiento que estaba produciendo el incipiente Frente Sandinista. Pero creo que fue un encuentro, que no fue que Praxis nació como un apéndice del Frente, Muchos de ellos llegaban a estarse hacia la galería como cuando andaban en la clandestinidad. Y ellos admiraban mucho que existieran pintores que tuvieran ese espíritu y que se rebelaran contra las cosas. A pesar de que algunos teníamos vinculación con el Frente Sandinista, era una denuncia social que no era una denuncia panfletaria. No había reglas ni orientaciones del partido, de ningún partido ni de ninguna ideología. Éramos nosotros desde nuestro propio corazón, con nuestro propio lenguaje. El terremoto de 1972 destruyó la Galería Praxis y el grupo se disolvió. Sin embargo, Praxis significó la toma de conciencia de los artistas y su compromiso con la realidad nacional. Los temas se te imponían, como ya te decía, la desnutrición, la masacre, torturas a los campesinos, compañeras violadas en la cárcel. Los por dioceros eran como recoger esto y decirle aquí está, esto no es una canción, esto no es para decorar, esto es lo que estamos viviendo, es esto lo que estamos sufriendo. Un arte con los pies puestos sobre la realidad nicaragüense y comprometido con esa situación. Comprometido que no significó, y eso es algo muy importante, que se hiciera arte panfletario. Siempre se mantuvo un arte de mucha calidad. Pero la actitud personal, tanto de los pintores como de los escritores que estábamos ahí, era muy clara, era de un compromiso muy claro con el pueblo nicaragüense y con la realidad que se vivía. El legado de Praxis a la pintura nicaragüense es trascendental. Fue una ruptura con todo lo hecho por las generaciones de pintores pasados y constituye los cimientos del arte contemporáneo nicaragüense. Había una situación de que el arte que se producía, había muchos floreros y muchos paisajes, y el paisaje nicaragüense, pues sí, algunos lo abordábamos con mayor fuerza, el verano crudo y qué tal, buscando cómo salir del paisaje decorativo, pues, y naturalezas muertas, bobaliconas, para decorar, decorativa propiamente. De ahí que nosotros, era el artista y su entorno, y estábamos viviendo de eso. Yo conocí a Julio Buitrago, el héroe de Julio Buitrago, padre de la resistencia urbana, conversando con Leonel Banea, que era miembro del Frente Sandinista, y nos contaba esas noches de tortura. Esto fue tema para mí que me agarró la temática de la gente torturada, la gente herida, la gente que caía, la situación también de miseria. Fue una cosa que fue temática para nosotros. Praxis es lo más formal que había en esa época, y tenía una propuesta, que es lo más importante. Han pasado 50 años desde la fundación de Praxis. Tan conscientes estaban de la importancia de su movimiento, que escribieron un manifiesto cuyas ideas, como su arte, aún definen a la plástica nicaragüense. Una propuesta artística nueva, diferente, y una propuesta ética también diferente, y también con una calidad que sigue siendo ejemplo hoy en día. Lo que nosotros heredamos a las generaciones futuras era eso, pues me explico, que el pintor como ser pensante, el pintor como un individuo histórico, el pintor, me explico, como un cronista de su tiempo. Esa es parte de la herencia de Praxis, un legado que incluso trasciende las artes plásticas, e impactó en el mundo de los intelectuales y la cultura nacional. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa, y enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 12.300 seguidores, o pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv arroba gmail.com. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc, y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.